Resulta que ya puedes comprar criptomonedas desde tu aplicación de Mercado Pago Hoy vamos a platicar al respecto Seguramente ya te salió esta notificación de que puedes comprar Bitcoin y Ethereum desde un peso Y si no te ha salido es probable que durante estos días comiencen a ofrecer este servicio a todos los usuarios Lo único que tienes que hacer es aceptar los términos y condiciones que ahí te mencionan Básicamente la aplicación de Mercado Pago ofrecerá en conjunto a una plataforma llamada Paxos La posibilidad de que tú compres criptomonedas en la aplicación Específicamente Bitcoin y Ethereum Este dato es muy importante porque no puedes comprar más criptomonedas Ahora existen bastantes puntos que podemos platicar Pero principalmente el tema de la comisión ¿Cuánto es lo que nos van a cobrar por comisión? Básicamente nos cobrarán el 1.5% del monto que nosotros compremos Ya sea en Bitcoin o en Ethereum Esto ya incluyendo el IVA Nosotros podemos comprar desde un peso en Bitcoin Y podemos vender desde 0.5 pesos Ahora en pantalla estás viendo que yo intenté realizar una compra de Bitcoin de 100 pesos Por lo tanto a mi cuenta solamente a mi cuenta llegaría a 98.50 pesos realmente de Bitcoin Otra cosa importante es que nosotros en la misma plataforma veremos todos los precios en pesos mexicanos De hecho podemos ver la gráfica y podemos ver ahí que nos menciona el precio histórico de Bitcoin En una gráfica súper sencilla en pesos mexicanos Nosotros vamos a comprar en este caso 100 pesos de Bitcoin Pero al momento de realizar la compra La plataforma Paxos o Mercado Pago en conjunto básicamente Realiza la compra en dólares Así que esto puede que genere una pequeña comisión y ganancia para esta plataforma Por la tarifa que ellos utilicen de conversión Este dato es muy importante También hay otro dato que revisé que menciona cuál es el límite mensual de las compras Y justamente dice que es 400 mil Pero en otra parte vi que el límite mensual era 14 mil pesos Realmente no nos interesa este dato Te voy a decir por qué Porque si estás pensando comprar una cantidad alta de Bitcoin Debes de considerar otras plataformas donde tengas más opciones y mejores comisiones Si vas a comprar 50 mil pesos de Bitcoin Ese porcentaje del 1.5% sí se puede llegar a notar bastante Otra cosa es que nosotros vamos a comprar al precio que nos indique la plataforma No podemos establecer un precio de compra Y eso también puede llegar a ser en cierta manera una desventaja Ahora bien, ¿Cuáles son mis conclusiones con este servicio? No es necesario que lo actives si es que no lo requieres Pero si estás interesado en comprar Bitcoin Digamos unos mil pesos Y si lo vas a dejar por un año, dos años, tres años Pues yo creo que te conviene Es una plataforma que te va a facilitar demasiado La compra y venta de estas criptomonedas Pero si eres una persona más entusiasta de las criptomonedas Que planea estar vendiendo y comprando regularmente No solamente estas dos criptomonedas Yo te recomendaría que busques otras plataformas Esta no es tu plataforma Pero la implementación de este nuevo módulo Dentro de la aplicación de mercado pago Me parece muy interesante Y muy bueno para las personas que quieren invertir solamente un poco Y dejarlo por un buen tiempo Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video Cualquier duda la comentan Comenta cualquier cosa porque va a andar pendiente para leerlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!